...de 2 a 14, más información con Sergio. Veníamos hablando del tema de precios, congelamiento del costo de los servicios. Bueno, hay novedades en cuanto a las tarifas de la luz y del agua. Hay declaraciones que ha hecho el gobernador de la provincia de Santa Fe en la ciudad capital. Allí nos vamos, Ivana Fuchs. Buen mediodía. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Qué decís? Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buen mediodía para todos. Así es. Bueno, estamos hablando de un contexto nacional incluso de congelamiento de tarifas. Esto viene de los anuncios formulados por el propio ministro de Economía, Sergio Massa. La provincia está también en un proceso en el que podían darse, de hecho, algunos aumentos tarifarios porque ya había, de alguna manera, habilitación para ello tras aumentos anteriores. Pero puntualmente ayer le trasladamos la pregunta al gobernador. ¿Va a haber incrementos tarifarios de aquí al menos a lo que en su gestión respecta, que es el 11 de diciembre? ¿Va a haber aumentos de tarifa tanto en el caso de la electricidad como en el caso de Aguas Santas Vecinas? Bueno, esa fue la pregunta concreta. Si te parece, Sergio, compartimos lo que respondía el propio Omar Perot. No va a haber aumentos. ¿Hasta cuándo? No va a haber aumentos. ¿Y aquí a su... a su... a eso? Lo que tenemos como premisa es tratar en cada uno de los análisis con respecto a las tarifas, siempre hemos sido cuidadosos que acompañaran la situación que se estaba viviendo. Asumimos y congelamos. Poco a poco fuimos generando algunas modificaciones, pero nunca, nunca estuvieron por encima del costo de vida, nunca estuvieron por sobre los incrementos salariales. Y es algo que vamos a estar mirando y respetando siempre. Lo mismo puedo decir por el caso de Asa. Tal cual. ¿Vio el debate? ¿Qué le pareció? Vio el debate. No tuiteó nada, se lo reclamaron por allí. Soy de tuitear muy poco, no es que... Me hubiese gustado que haya alguna instancia ya organizativa que permita un intercambio entre los mismos candidatos, la posibilidad de rebatir, la posibilidad de tener algunos cruces frente a las expresiones que alguien realiza en su exposición. Cuando a veces hay poco tiempo, alguien si le dedica a contestarle al otro, se le terminó su tiempo. Y si falta ese espacio, es como que hay ciertas cosas que cada uno dice que parece que son... ¿A mí hay que rebatirle más a Pujaro, por ejemplo? ¿Todo eso de Lewandowski que quizá no se dio? Es que cuando no tenés ese espacio, cada uno trata de plantear lo propio, trata de plantear lo suyo. Lo que creo que ha habido inexactitudes importantes, no menores, en el desconocimiento de los móviles, el desconocimiento de los móviles que tenemos disponibles en Santa Fe y en Rosario. Es inaceptable ese desconocimiento. Ese tipo de cosas, sin duda, que si habría un espacio de cruces, de posibilidad de rebatir, etcétera, etcétera, no me cabe duda que ese dato no podría haber quedado como un dato que el periodismo después tiene que corroborar, y si no corrobora, convalida. ¿A poco el cual de Lewandowski que no refutó, sino el formato? Yo creo que el formato quita esa posibilidad. El anterior, el que fue de los candidatos a intendente en Rosario, tuvo un poco más de mano a mano, con lo que generó algunas instancias mucho más de cruces, de respuestas, etcétera, etcétera, que también, por decirlo, hace hasta más atractivo. Bueno, hasta allí lo que decía el gobernador en esta última parte sobre el debate. Bueno, su apreciación, sus cuestionamientos, sus críticas, sus aseveraciones respecto de las cosas que se dijeron y no se refutaron. Y antes, Sergio, lo que presentábamos, el tema tarifario, no haber aumentos, esa fue la afirmación de Omar Perotti. Es necesario hacer, de todas maneras, un par de aclaraciones. Vamos por el lado de lo que es la empresa provincial de la energía, Sergio. En febrero, cuando se le autorizó a la EPE autorizar la tarifa, había sido en este momento un aumento del 35%, se había dejado también abierta la posibilidad, a través de una suerte de cláusula, que iba a operar de manera casi automática, se había dejado abierta la posibilidad de que se volviese a incrementar la tarifa a partir de los 180 días de aquel incremento de febrero, en caso de que la inflación siguiera creciendo. Iba a tener un tope ese eventual nuevo aumento, no iba a poder superar el 20%. Bueno, esos 180 días se cumplieron el 1 de septiembre y la inflación volvió a crecer. Por lo tanto, la EPE estaría en condiciones de volver a aumentar la tarifa, incluso sin la necesidad de pasar por la audiencia pública. Bueno, a partir de esta acción política que ayer enuncia Omar Perotti de no va a haber más aumentos, ese incremento posible de la EPE quedaría de alguna manera neutralizado y yo diría eliminado o en stand-by, al menos por ahora, hasta el 11 de diciembre, que es cuando termina la actual gestión. En el caso de aguas santafesinas, también había un aumento autorizado desde principios de año y que tenía tres escalones. El último era de un 10% y se iba a aplicar precisamente a partir de septiembre. ¿Qué pasa con ese incremento? Bueno, no se da de baja, porque de hecho está vigente desde el primero de este mes y ya está incluido, Sergio, en las facturas que los usuarios van a empezar a recibir. Por lo tanto, para ser precisos y rigurosos a lo que dijo Perotti ayer, no va a haber aumentos, deberíamos agregarle, no va a haber nuevos aumentos de aquí en adelante. Los resueltos, los decididos, como en el caso de aguas santafesinas, repito, que implicaba un 10, a partir de septiembre se sostienen y de hecho se va a aplicar, ya se está aplicando, porque ya ha sido incluido, de hecho, en la factura que termina de emitirse y que en días más seguramente van a empezar a recibir los usuarios en sus domicilios. Clarísimo, la próxima factura ya viene con el aumento, no va a haber aumento de acá en adelante hasta fin de año. Exactamente. Gracias Ivana por el contacto. Eso con respecto al tema de las tarifas. Una cuestión con respecto al tema del debate. Un par de aclaraciones. A ver, estaba la posibilidad de replicar o de contrarreplicar. Sin lugar a dudas que hay metodologías de discusión abierta. Una semana antes del debate de candidatos a gobernador lo hicimos con los candidatos a intendente. En el 2021 también lo hicimos con los candidatos a concejales que compitieron hace dos años atrás. Debo recordarle también que el propio Omar Perotti participó en un debate en el 2019 con la misma metodología y muy cómodo se sintió en su momento con esa metodología además. A ver, no nos olvidemos de esto. A veces se le echa a la culpa la herramienta cuando no se sabe o no se quiere o no se usa correctamente esa herramienta. Sin lugar a dudas que hay metodologías superadoras. Eso sí, un debate no lo hacen pura y exclusivamente los organizadores o quienes lo convocan. También los candidatos. Seguimos. Juega la escaloneta, juega la selección argentina, lo presentamos a Luis con revestimientos de acrílico Acril Ref. En Funes están los mejores jugadores de fútbol y también el mejor revestimiento